¿Qué es el Deportivo Cali? Es un jugador que ya demostró la calidad porque es el único, creo yo, volante 5 que tiene América que no solamente quita sino que da salida. Y en este momento con la potencia que tiene América en su ataque, demostrado en tres partidos, un jugador como Portilla es importante. Ahora, no ha estado y América ha goleado. Y si está buscando un mejor futuro para su familia, no se pueden cerrar las puertas. Y eso la tiene muy clara Tulio Gómez como lo hizo con Brian Vera. Pero para eso trajo a Velasco. Con Brian Vera hay mayor salida y finalización. Con Velasco hay mayor cuidado en el sector defensivo. Es más marcador que lateral. Pero bueno, suple la posición que es lo que quiere en el sector defensivo. En el Deportivo Cali. Yo estoy inquieto con el Deportivo Cali. Esto apenas está empezando. Esto apenas comienza. Puede haber una curva de crecimiento. Como lo dije, en los 120 segundos mereció ganarle al cuadro a Once Caldas. Pero creo que a Cali le falta carne. Le falta un jugador de esos veteranos. ¿Cómo han quedado campeones de los equipos últimamente en el fútbol colombiano? América con Adrián. América antes con Guimarães con una nómina. Velderanam. Deportivo Cali con Teo. Deportes Tolima con jugadores que llegan y aportan porque están grandecitos. Deportivo Pereira con Johnny Vázquez y otros jugadores. Los grandecitos aportan un liderazgo muy fuerte. Y los grandecitos que tiene el Deportivo Cali. Estoy hablando de edad. Hoy no lo están aportando. Ojalá la curva la tome. Para mí el Cali necesita un extremo. Y ojalá rápidamente busquen laterales. Selección Colombia. Ahí está. Yo no sé cómo hay gente que sigue dándole palo a la Selección Colombia de Héctor Cárdenas. No entiendo por qué siguen con esa falta de credibilidad en un combinado nacional que ha perdido un partido que no mereció perder frente a Uruguay. Que mereció ganarle a Brasil. Que algunos dicen que le ganó a Argentina. Y yo no sé cómo. No, Argentina tenía la obligación de ganar a Colombia. Hay que creer en estos muchachos. De pronto se dan los resultados y hasta quedan campeones. La clasificación del Mundial está muy cerca. No más palo. Bogotá demostró que cumple como plaza. Cali demostró que cumple como plaza. No solamente nos llamamos Barranquilla. Nos llamamos Bogotá, Cali, quizás Medellín. No solo Barranquilla. Pero llegó el momento de respaldar a la Selección Colombia. No más. Que cada partido que gane. Ay, fue por suerte. Pero es que no me llena. ¿Qué quieren entonces? ¿Ves a jugar a Colombia con la camiseta de Brasil, de Argentina? ¿De Francia, de Alemania? No. Nos llamamos Colombia. Al final no hemos ganado mucho. Pero si tenemos la oportunidad ahora, con estos chicos, de lograr algo, pues respaldémoslos. Dejemos de dar tanto palo que a veces nos volvemos escanzones. Una cosita. Ya sabes. Si necesitas que tu empresa crezca en ventas y tenga mayor cantidad de clientes, escríbeme. Que le tengo el negocio. Y si quieres que en los 120 segundos, en el show del gato y en estos videos, aparezca tu logo, escríbeme. Si necesitas una abogada para la visa de inversionista, acá en los Estados Unidos, escríbeme también. Además, si necesitas alquilar o comprar casa en los Estados Unidos, también escríbeme, que para eso está Katherine Gutiérrez. ¡Chao!